Gracias, saludos a todos por acá. En Punto del Este nos están escuchando. Quiero un favorito de Mavi. ¿Quiénes fueron los ganadores del jueves? Esa trajetión del jueves. Ya no estoy más... Ya están todos avisados ahí a todos los que... Igual los que ganan siempre son... Les mandamos mensajitos para que sepan. Hola, Coqui, te felicito porque te quedaste con la mejor de la radio, la gran Mavi. Oh, para todos me dicen lo mismo. Qué buena onda, gracias. A mí nadie me... No hay un mensaje mío. Lo que pasa es que yo mandé... La secretaria. Él vino con... Lucre, ¿alguien? Nadie. Acá dice, felicitaciones Hernán Domínguez por esta nueva programación. Gracias, chicos. Mándenme mensaje a Hernán diciendo que está todo bien. Acá rompe las... No, no me hagas decir cosas a la gente. Coqui, acá la rompe bolas de Mica dice, los escucho mañana otra vez. Excelente el programa. Acá dice... Ah, dice... Ah, mirá, mirá, mirá. Coqui, tengo una fantasía. Que me grabes un disco. Tranqui. Chico, no va. ¿Dónde está Coqui Ramírez? Hola, ¿cómo está? Hola. No, me está escribiendo el doc, el productor. No le des bola, no le des bola. Ya veo que el doc que... Le va a necesitar. Le va a necesitar. Dice, quiero que me grabes un disco todo con versiones lentas de canciones latinas. ¿Vos sabés que lo pensé? ¿Cuánto cobras? Ahora que... Ay, mi amor. ¿Qué es esto? Ahora que sea Domínguez. Estábamos hablando de que yo tendría que hacer un video. ¿Quieres hacer un video? ¿Quieres hacer un video? Un video de Beautiful. Oh. Qué barato. Porque yo y yo, como que cuando se apagan todas las luces, la verdad, yo ahí se tiradita en un estudio con un vestidito, cantando una canción, y la cámara con ese carril que va rodeando. ¿Qué te parece si nosotros sostenemos los cables alrededor y... Me parece lindo. ¿Vio el video de esto? ¿Usted me imagina a mí despojada de maquillaje? No, yo le imagino con Coqueto. ¡No! Coqueto corriendo al hospital y diciéndole me lo reventó. No, no. No lo mire, no lo mire. Me lo reventó. Y ahí... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece porque es el dueño? De todo el mundo. ¡Respírense! Sí, Coqui, te quieren hacer nota de China, Japón, Europa, porque me lo reventó. ¡Ay, no! Acá nos dicen que está cerrado el lumbre en este momento por el coronavirus. Se quieren matar los turistas. ¡Francés, el segundo país de Europa con casos positivos de coronavirus! ¡Ay, che! No podemos viajar con... La parte de la prevención, gente, claro. No, me voy a poder subir un avión a punta, gordo. Chicos, buenas tardes. Dicen los mejores deseos en este nuevo ciclo. Coqui, te elegiste a los mejores. Por acá, bueno. ¡Epa! La selección nacional de la radio, chicos. Los he dedicado a migres. Los he dedicado a migres, hábitos. Uno de los mensajes. Yo también te lo mando todo. Mandáselo. Mientras tanto, le cuento el aire, Domínguez, para que se entere que yo mañana, segundo programa, viajo a ver a mi amiga Lizzie Tagliani. Me habló Lizzie, porque dice que sabe que Demian quedó solo a fin de año. También quería el programa. También está la Mavi, ¿no? Téngamela en cuenta. Claro. Sí, chicos, déjenme repartir gente y a ver si toca algo para acá. Los principios del grupo, los grosos. No. Vamos a estar a Buenos Aires. Tengo mensajes. Tengo mensajes. Tengo mensajes en el programa. Mañana voy a salir en vivo con Lizzie y algunos artistas que van a estar invitados ahí. Espero ganar 170, Lucas, de vuelta. Ella va por 170. Hoy a la mañana dijo que iba a repartir si ganaba. Así que estoy esperando. Viene hace rato jodiendo con ese tema. Ya me viene haciendo varios 170. Yo tengo deudas que espero arreglar con lo que gane Coqui en Lizzie Tagliani. Llamar a las series. Hay un fan que está escribiendo Horacio Turinetti. Es tú, es tú, es tú. Es fan suyo, Coqui, es fan de la señora La Cóbara, porque están a la misma altura. Eran vecinos. Ah, hace frío y abajo. Vivía al lado de mi casa. ¿Verdad? Los dos solos. No, 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 ese otro. No, no, con tu mismo. Con Tuni no pasó nada. Por favor. Pero Tuni tenía póster, le dedicó... ¿Se estuvo en esta casa? Ahora está muy de novio. Ah, no. Al nivel de coqueto. Al borde de que se las revienten. No lo puedo echar porque es el dueño. Echalo, echalo. Por contrato tenés que decir que no le dejan entrar a la historia. Hablando de... Tengo que... Y bueno... No, la verdad es que tengo muchas, pero muchas. Para, voy a hacer... Me da miedo, me da miedo. Recién uno dijo que se llamó... Otro vecino de la Mavi. Tengo miedo de completar el mensaje. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Fantasías con vos. Bueno. Muchas fantasías. ¿Con Mavi o Coqui? Con Mavi, esa acá. Bueno, anotala. 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 No me tienen fe, no me tienen fe. No me han visto en culo. Ay, no. Hola, chicos. Qué bueno el trío. Dicen, lo mejor fue cuando Coqui cantó ese lentón. Eso por acá. Ah, sí. Quedé como para sacar gatos debajo de la mesa. ¡Oh! ¡Oh! Qué fuerte. Me estoy imaginando. A ver, a ver. No. No, no, deja, deja. No te imagino. Déjalo, déjalo ahí. No, no. No estoy preocupada, Domínguez no tiene dónde dormir. Dice, me casé. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ay, ya. Coqui, me casé la semana pasada, pero si vos entrabas a la boda, yo me iba con vos. ¡Oh! Mirá. Pero si da el nombre, lo mandamos al frente. Pobre novia. ¿Por qué no le caemos a la casa? ¡Vamos! Por favor. Ya no tenemos esa mochilita con la que podemos ir a todos lados. Y yo te acompaño, si total no tengo casa. Por favor. Yo tengo un colchón y una clave. ¿Usted no le da bola? Bueno, yo soy una trabajadora de la radio. No genero nada, no tengo redes sociales, entonces la gente no me conoce el durazo. Usted no es un corajo. ¿Usted dice que es por eso? Nada más, él va a no, calmate. No, bueno, generas vos, generas tú. ¿Por qué crees que se ha sido el programa así? Primer programa. La gente está como loca. Como loca, como loca. No sé si es el horario o soy yo. Ah, capaz que usted hace. Es todo, es todo. Es una conclusión y cosas. Es una conclusión. O sea, perfecto. Vino la picada, se llenó el estudio de gente. Está Alejandro Oliva aquí con nosotros. Sí, es el coordinador artístico. Aquí está. Tenemos ganador, ganador. Tenemos ganador de Integro, un centro de estético y médico que te regala hoy una sesión de criollo y policis plana. Le mandamos besos a la gente de Integro. Ahí va. Estamos bromeando con el nombre de la calle. Es que la calle es Albano de la Verge, que es 620. Albano, la rima. Y La Verge, en francés, que es La Verja. Claro. O, llamando al 152-65-20-71, el ganador, ganadora del premio es Diego López, 532. Chao, Francisco López, 532. Muy bien. Así que tiene una semana para coordinar, llamando. ¿Usted se queda, a ser crío en La Verge? Crío Ligrasis. ¿En La Verge? No. En la calle La Verge. ¿Pero cuánto tiempo sería? Si pones frío y hay media hora. Media hora. Media hora. ¿Sabes lo que es media hora? Tener una cama. Uno que no tiene cama. Claro. Vas a ir a una hora. Podemos hacer varias sesiones como para que pases la noche. Eso le dije a Miriam Carlos Pando. No puedo ir a la Miriam porque vive un amigo mío. Bueno, vamos del aire. Yo veo el reloj y me siento extraño. Son las 16 horas. Ha sido un placer. Un placer. Un placer de todo. Gracias, Mavi. Muchas gracias. Mavi. Gracias, Mavi. 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 Y afuera está el Loco López. El Loco López. Luis Bruno. Luis Bruno, que está aguardando. Ahí, mirá, está rondando el estudio. Gracias, viene el club de los... Señorita Belén González, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Hernán Domínguez. Nos vamos a poner en campaña para conseguir un hogar. Gracias. Gracias, que venga con Pampita. Juntos por un dominguito. No, ahora seguimos. Gente, nos reencontramos mañana a las 14 horas. Esto ha sido Fernández con Coqui. Buena siesta, buena vida, buena tarde para todos. Gracias, equipo de lujo. Y así arranca el año, marzo. Fernández con Coqui. Ahí va. Y así arranca el año, marzo. Y así arranca la noche. Y así arranca el año, marzo. Y así arranca el año. Gracias.